¡Colmillo! Gracias gente, sube Colmillo Bien, gracias a todos de la afuera estar aquí Bueno, en la lucha Lo que seguimos, y si está mal Que paga esto, va a tener su sentido Su significado, es una cuestión De lucha y de seguir el camino ¡Ay, te mamacueva! Y si no les gusta ¡Ay, te mamacueva! Por ahí hay otra banda ¡Tome de nuevo! ¡Mámalo!